Los hermanos presentan tradiciones y conceptos. Una jornada del espíritu por la vida, el amor y la música. Inspirados por nuestros viajes al extranjero, como si fuera igual a nuestro hogar. Una conexión global de ritmos, culturas y de gente, creando una armonía expresada por la danza. La lucha que enfrentamos cada día es la libertad dentro de nuestra música. Pero en estas luchas, continuamos a crear y no destruir. Entonces, alza tu corazón, tu mente y tu alma. Deja tus temores y encuentra la fe en lo positivo. Y sobre todo, recuerda quién eres tú. Gracias y bienvenidos a Los Hermanos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.